3, tenemos ignición. Esta vez en Estados Unidos, donde ha ocurrido, pues, en una misión, el lanzamiento de una misión, graves detalles técnicos. Esto es que el módulo Peregrin, que partió este lunes a la luna, tras más de 50 años del último alunizaje de Estados Unidos, tiene menos de 40 horas de combustible, lo que no le permitirá llegar a su destino, según informó la compañía Astrobotic. La misión se lanzó la madrugada de este lunes, pero a las pocas horas empezó a perder energía. Aunque los ingenieros habían logrado reorientar los paneles del módulo hacia el sol para su abastecimiento energético y habían recobrado la comunicación con la nave, evidenciaron una pérdida crítica de combustible. Peregrin transporta instrumentos científicos de la NASA como parte de su iniciativa de servicios comerciales de carga lunar. Ahora nos llegamos a México, donde un enfrentamiento entre criminales dejó al menos cinco personas muertas en Guerrero. Una nueva masacre ha sacudido al estado de Guerrero en la frontera entre la Costa Grande y la Tierra Caliente, dejando al menos cinco personas muertas. Videos y testimonios del ataque muestran varios cuerpos amontonados en una camioneta reducidos a cenizas. En un comunicado divulgado por la Fiscalía, se ha explicado que la cuenta de víctimas responde en realidad a las entrevistas realizadas en la zona. Además de los cinco muertos, hay seis heridos y alrededor de 19 desaparecidos. Las autoridades continúan con las investigaciones de este caso. Nuevamente en Estados Unidos, la aparente explosión de gas en un hotel de Texas en ese país dejó al menos 21 heridos, mientras los equipos de rescate buscan a más personas atrapadas. Investigadores están trabajando para determinar la causa de una aparente explosión de gas en un hotel del centro de Texas, que dejó al menos 21 personas heridas, mientras los equipos revisan el edificio en busca de alguien atrapado dentro, dijeron las autoridades. La explosión lanzó una espesa columna de humo que se elevó sobre los rascacielos del centro y esparció escombros en las carreteras, mientras los bomberos se apresuraban a atender a los heridos y rescatar a las personas atrapadas en un sótano. Los bomberos todavía están trabajando con el FBI y la Oficina de Armas de Fuego y Explosivos para verificar la causa. Esto fue todo en nuestro segmento Mirada Global.